Las enfermeras del Hospital San Vicente de Paul celebraron este viernes su día en medio de un ambiente agradable. Rosa de la Cruz, representante de Sinatra en esta ciudad, felicitó a las enfermeras y enfermeros que realizan su labor en este centro de salud. Nosotros en especial queremos felicitar a todas y todos los enfermeros y enfermeras de la región nordeste por esa gran labor que ellos desempeñan en los hospitales públicos. Mientras que la enfermera Rosa Martínez exige a las autoridades competentes que se le tomen más en cuenta la labor que realizan en el Hospital San Vicente de Paul. Bueno, nosotros esperamos del Estado que sí nos tome más en cuenta lo que se llama con los acuerdos que llegamos en el año pasado y que también se nos tome más en cuenta lo que se llama el trabajo, que vamos muy forzadas. La celebración de este día es una jornada conmemorativa de las contribuciones de los enfermeros y enfermeras a la sociedad promovida por el Consejo Internacional de la Enfermería, que se celebra a nivel internacional cada 12 de mayo. NTN, Robinson Blanco. ¡Gracias! ¡Gracias!